Hoy les quiero mostrar cómo se hacen unos guarachitos para la gente emprendedora simplemente para cocinar en familia, pasar un buen dominguito, un fin de semana vamos a hacer unos guaraches muy muy grandes la masa, ustedes agarran la cantidad que ustedes requieran del tamaño que ustedes necesiten vamos a agarrar masa, le vamos a echar un poquito de aceite la vamos a hacer como en taquito la vamos a aplastar un poco vamos a agarrar un poquito de frijolitos que ya después les digo cómo preparo los frijolitos también les voy a decir el secreto de la masa la masa cuando la masa le van a poner un poco de manteca un poquito de sal y la amasan y les va a quedar una masa deliciosa miren ya quedó así y listo, un guarachote vamos a estar muy pendientes de la cocción porque si esto se nos pasa se seca y entonces se rompe este no se debe dejar cocer demasiado más a mano nos podemos dar cuenta cuando lo podemos voltear cuando las orillas ya se ven un poco de otro color eso ya nos permite darle la vuelta y nos va a quedar una cocción perfecta de este lado si se debe dejar cocer un poquito más se vuelve a voltar y listo, ya estuvo así queda el guarachito y lo bonito de esto es que lo pueden hacer de mil maneras ya sea nada más con pura salsita, quesito, cebolla y queda delicioso o un huevito estrellazo con su salsita longaniza, quesillo, bistec como ustedes lo prefieran yo sé que ustedes van a tener muy buenas ideas hasta la próxima porque no se da un huevito y me quedó y me quedó Gracias.